El embajador de España en El Salvador, Francisco Ravena, dijo que espera que los militares involucrados en el caso jesuitas sean extraditados pronto. El diplomático asegura que el juez de la audiencia española que lleva el caso argumentó muy bien la petición. Tenemos más detalles acá en el estudio respecto a las declaraciones del diplomático con el periodista Jorge Trillos. Bienvenido. Buenas tardes, Jorge. Hola, muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, televidentes. El diplomático le dijo que es respetuoso, por supuesto, de las autoridades, de la institucionalidad de nuestro país, pero que cree que hay los elementos necesarios para extraditar a los exmilitares. Y como ustedes lo decían, pues dicen que el juez ha argumentado de la mejor forma esta petición y espera que se dé pronto una resolución. Escuchemos. En España existen las garantías suficientes para que se lleve a cabo un juicio justo en contra de los exmilitares detenidos, asegura Francisco Ravena. Por eso espera que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidan extraditarlos. Yo creo que la petición del juez español está muy bien fundamentada en derecho y que verdaderamente puede ser aceptada por la sala y espero que así sea. Además, reitera que es necesario que funcionen los mecanismos de justicia. Y es legítimo que aquellos que piensan que pueden ser extraditados, pues utilicen las medidas que la ley salvadoreña y la abogacía salvadoreña les brinda para defender sus argumentos. Pero si la decisión es contraria, Ravena reitera que esto no pone en peligro las relaciones bilaterales y la cooperación entre dos países que consideren mal. Y cualquier argumento intentando decir que si se van a socavar o que si esto es una cosa de la época de las colonias o algo así, no tiene no solamente ningún sentido, sino que no tiene ningún soporte en la realidad. Dice que siempre debe prevalecer el respeto a la institucionalidad y a las leyes salvadoreñas. Hay que respetar las decisiones del Poder Judicial siempre. Para Telefrensa, Canal 33, Jorge Trillo. Bueno, pues a pesar que familiares y también conocidos de los exmilitares han manifestado en ocasiones anteriores, por supuesto, incluso frente a la embajada de España, él dice que todo está en manos de la justicia salvadoreña y que es la justicia salvadoreña justamente la que debe decidir y quién va a tomar la decisión si se lleva a cabo al final un juicio en España o no mediante el proceso de extradición, compañeros. Es un tema del que debemos estar pendientes, es la Corte Suprema de Justicia la que tiene, como tú bien dices, la decisión en sus manos y han argumentado en reiteradas ocasiones que no tienen un tiempo definido para poder resolver al respecto. Así que pendientes. Gracias, Jorge. De nunca acabar. Muchísimas gracias.